Hola, ¿qué te parece? Me parece fantástico, me parece excelente Vamos a bajar de 45 kilos que pesan todo el Corsify ese A unos 15 kilos, es importante, eso es muy importante Y aparentemente el viento, bueno, las acude cuando hay viento Pero no hay problema Cuando hay mucho cuando hay viento no No hablaré mucho 817 En este equipo yo tengo uno también por acá Y te escucho bien, son 5 vatios más, eso no Así que te doy la palabra, Pablo Vamos a ver si me estás tomando Yo estoy con una dirección a la hora en este momento Para esa zona, mira, está orientada para ahí 8 Delta Oscar barra Hotel Para 1 de 20, ¿qué es lo que me gusta? El 8 de la T, el 1 debe comprar T El 8 de O barra H y QRP Bueno, tomamos al 100% ambos, eh A vos te estoy tomando señal 8, señal 9 Y a Daniel ahí, el tema no me encanta Lo estoy tomando a full Ahí puse el atenuador en un momento Y lo sigo tomando a full Los escucho a full, pero muy fuerte ambos Vos sabés que, no, yo no cargué en la mochila Pero tengo una caña telescópica de 4 metros 50 La tengo armada con hilo de lips por dentro Y no la traje porque me sobresalía mucho de la mochila Y teníamos que caminar un rato largo Pero si hubiera, por ejemplo, de la mochila Me parece que me han dado barro Que el irradiante vertical es un metro metro Y la otra tecla de 4 metros 50 Hubiera andado un buen debo Pero tengo que comprar uno un poquito más corto Para que no sobresalga ahí de la mochila ¿Ok? Bueno, yo les agradezco muchísimo Que este parte de cambios Y vamos guardando todo En esa mochila que se denso por acá Ok, como les decía antes Estoy en el Cerro Wank En el 700 de esta altura De bajar caminando a esta puera Ok, nos hacemos una vuelta Y después ya nos retorno Y les agradezco muchísimo Daniel, tuya la palabra El U8 Delta Víctor Tango, Mar del Plata El U8WAT El U8 Delta Oscar Marra HQRP El U8WAT El U8WAT El U1 Delta Víctor Tango Corregí por ahí Pablo Mi nombre no es Daniel Lluís Lámpara Unidad de intensidad Sintonía Lluís Y muchas gracias por el reportaje Debe tener muy buena recepción ahí arriba Yo estoy con un kilovatio ¿Va?